Onda y lironda, dicha sin oscuridad, una nueva apuesta, en la que nunca perderás. El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde. Buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros. El sol de la tarde, buenas tardes Doña Consuelo. Hola, hello Pip, ay señores, si ustedes lo están oyendo, es que están construyendo aquí mismo, aquí al lado, se lo estamos diciendo a todo el mundo, porque ahorita llamaron a Zoila, uno que creía que como se oía, creía que era el carro de él que se estaba desbaratando. Ese tú, 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 que ustedes pueden oír, es que están construyendo aquí al lado. Ángel, yo me, tú mismo me enseñaste, y ayer cuando vino Freddy Pérez, que aspira a ser alcalde del distrito. Alcalde del distrito. Yo creo que dijo muchas cosas interesantes, eh. No, tiene una propuesta formal ahí. Sí, es cierto, eso yo creo que tienen que. Muy formal. Exactamente, eso es muy interesante lo que. Me luce que está agarrado muy de la mano del proyecto RD44, que él trabajó también. Es el proyecto que presentó Funglode en, de la mano de Leonel Fernández para el país que esperamos tener en el año, en el, para los 200 años de la independencia. Ay, ay, ay. El bicentenario. Sí, sí, exacto, para el bicentenario. Bueno, ojalá que nosotros lleguemos algún día como país a planificar para. Freddy tiene una buena propuesta. Una buena propuesta. Y compite con la de Domingo Contreras, que es una señora propuesta. También. El que no conoce esa propuesta debe investigarla. Domingo tiene, porque Domingo ha vivido en la municipalidad. Sí, Domingo era en la municipalidad. Si hay alguien que Domingo domina en la municipalidad. Lo otro del medio ambiente que Domingo ha trabajado es como un hobby, ¿verdad? Nosotros estuvimos en la cabaña que ellos tienen allá en Río Limpio. Sí, pero, pero, pero. Pero su vida es la municipalidad. La municipalidad, pero yo lo que te quiero decir es que esta zona de aquí, ahora que estamos oyendo el tú, 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 este, que nos tiene locos a todos, esto es una, ¿cómo se dice? Un crecimiento, una densidad. Una densidad terrible. De construcción. De construcción. Que no sé cómo la gente va a vivir hasta con la circulación del aire en esta zona. Es verdad, es verdad. Porque está todo atrapado. Lo que se ve es. Edificio, edificio, edificio. Es un crecimiento que ojalá y esté controlado y dentro de un programa que ustedes creo que como autoridades municipales, siendo usted regidora, aprobaron un plan estratégico para la ciudad. Si no hay un plan estratégico, eso deben pararlo antes de no conocer un plan general estratégico. Porque Cristian mismo habla de unas edificaciones que están haciendo por aquí, de una universidad. No, no, la OIM está construyendo aquí cerca. Y son 17 plantas, 17 no más, donde estaba el Cheresade al lado. Es un señor, pase por ahí cuando usted vaya. El impacto que ese edificio va a tener en esta zona. Señor, estamos llamando la atención y de verdad, para que le pongamos atención también, valga la redundancia, como era que decía uno, la rimbombancia. Le pongan atención a las propuestas, a las propuestas de las municipalidades. Claro. Está ya del Distrito Nacional, del Gran Santo Domingo, de Santiago, de San Francisco de Macorí, de las grandes. Que se ponganle atención, porque muchas veces, ay, ese alcalde que habla más bonito, muchachos, miren, a mí me encanta cómo él habla. Pero el detalle, el detalle que pone. Eso no es. Mire. El detalle que pone Freddy Pérez. Hay que saber. Es sumamente importante, Consuelo, porque él está diciendo algo que conocemos todos. Los límites de la ciudad capital están muy definidos. Y son límites naturales. Son límites naturales. No hay forma de crecer hacia los lados. Río, río, mar. Se acabó. Entonces, ¿para dónde va a crecer? No hay a dónde. Entonces, este crecimiento vertical que está tomando la capital, que ya sobrepasa el millón de habitantes, es una complicación. Hay que ponerle atención. Claro. Hay que ponerle atención. Yo creo que ustedes aprobaron un solo plan estratégico para una circuncrición, no para las tres. Había, sí. También nosotros aprobamos. Había que preguntarle a César Cabrera que domine el tema. Había que preguntarle a César. Oye, pero ¿verdad? ¿Y dónde está César? Politiqueando. Nosotros aprobamos también el de Gascuay, dentro de la circuncrición número uno, que la están desbaratando. Me dijeron. Ahí salió hoy que están desbaratando Gascuay. Es la misma razón, doña Consuelo. Entonces, tenemos, se aprueban. Se descuidan y desbaratan las zonas coloniales. A la gente de Gascuay, bueno, estaba Navarro dirigiendo eso y Navarro se fajó. Que es un urbanista. Un urbanista, Navarro. El arquitecto Navarro, Andrés. Y se fajó en el ayuntamiento para ese plan de Gascuay, que lo impulsó, por cierto. Estaban ahí, pero se dormían. Entonces, el PRD y la bancada del PRD presionó para... Pero hoy leo que están desbaratando zonas en Gascuay. Que quiero que sepas. Bueno, déjame no decirlo. Lo que te quería decir es que muchos propietarios de Gascuay, lo que querían eran desbaratar las casas de Gascuay. Esas casas históricas de Gascuay, las querían desbaratar para hacer torres. Ellos mismos... Comenzaron, se vendieron a parte. Hace años que estaban en eso. Oye, después que nosotros nos fajamos de hacerle el plan maestro a Gascuay, nos enteramos que ellos lo que querían no era ningún plan maestro ni nada. Y no desbaratar a Gascuay, muchos de ellos propietarios. Este es lo único que nosotros tenemos, este patrimonio de esta casa vieja, de cuando Trujillo, en el año 40. Que toda esa arquitectura, qué sé yo cuánto... Es que los urbanistas, doña... No, nosotros no queremos eso porque con eso no comemos. Desbaratarla para hacer un apartamento. Es así. Es que lo que está costando una casa ahora mismo, en un centro urbano como estos que están en el entorno donde estamos, o en Gascuay, es la fortuna de una familia que no la ha visto ni la había pensado nunca en su vida. Así mismo, es verdad. De tener un monumento histórico que yo no como con eso... Tengo una casa aquí, con un patio, tres matemangos y... Ay, pero qué bonito jardín. Qué bonito jardín. No, 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 no. Exacto. Y este arco que es de... No, y que ese es el arquitecto de Alessandro, el papá de Guido y de estos muchachos. Que de ese trujillita pasaron a antitrujillita. Mira, ese arquitecto famoso, que hay casas en Gascuay, esas casas emblemáticas de Gascuay, aquí. Es esa arquitectura que la está debatando. Bueno, es la segunda ciudad de la capital, ¿verdad? Porque la primera ciudad es Ciudad Nueva. Ciudad Nueva. La primera, zona colonial, Ciudad Nueva. La zona colonial es la parte entre muros. Sí, exacto. Después de la muralla. Es colonial. Ahora, ya, más modernamente, fuera de la muralla, la primera ciudad es Ciudad Nueva. Y luego Gascuay. Pero si tú le dices a Auclide Gutiérrez Gascuay, primero se llamaba, tenía otro nombre, y después, más allá, llegando a la Máximo Gómez, Gascuay. El Golfito. Ese era el club de moda, el Golfito, en la Bolívar. Entonces, más para allá. O sea, bueno, yo como quiero tanto esta ciudad, pero Dios mío, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ángel, cuéntame algo, ¿qué más tenemos? No, todo bien, doña. Creo que en la tarde de hoy, yo solamente quiero referirme a un caso que tiene que ver con la UAS, pero podemos hacerlo después de las llamadas y de compartir con la gente. Ana Julia Quesada, ya estaba diciéndolo, Soyla también, que también le reconocen el asesinato culpable del niño, con alevosía, pero no con ensañamiento. Esto es una lección. Yo quisiera que los jurisconsultos del país, es muy interesante, ellos dicen, sí hubo alevosía. Alevosía es, lo busqué, no es que yo me lo sabía, lo acabo de buscar. Alevosía es que tú tienes más fuerza que la, y le puedes imponer tu fuerza, como ella se la impuso y aficció al niño. Pero ensañamiento es que tú le causas un dolor extra, sin necesidad. ¿Tú entiendes? Y yo, para mí, que ella hizo las dos cosas. Pero le dice, el jurado dice, reconocemos alevosía, pero no probaron el ensañamiento. Cuando usted, fue una de las fundamentales discusiones al inicio del juicio, ¿qué tiempo duró ella con el niño bajo el estado de maltrato, de violencia? Posterior a eso, ¿qué tiempo tuvo ella para haberle salvado la vida haciendo una llamada al 911? ¿Qué tuvo el tiempo para hacerlo? Si fue un asunto abrupto, la reacción. Sí, sí, eso es lo que yo le reconozco, que fue como de rabia. Pero parece que el Ministerio Público no pudo demostrar la otra parte. Y allá son muy delicados. Más 10 años, 10 años por el sufrimiento a los padres. Sí. Psicológico. El agravante, los agravantes aquí, por lo menos en nuestro sistema, son la alevosía, si es un escalamiento nocturno, si hay varios agravantes para el crimen. Uno aprende más todos los días. Muy bien. Como el ensañamiento. Te felicito, te felicito. No, no, oye, hoy, doña Consuelo, debemos hablar con Servio Tulio, Lea, porque la sentencia ayer del Tribunal Constitucional que permite a los ciudadanos iniciar acciones al margen del Ministerio Público en el caso de la querella de corrupción y también que pueda incursionar en la solicitud de medidas de coerción cuando la parte acusatoria, la parte civil, no se adiciona al Ministerio Público en su demanda. Eso es interesante. Entonces me gustaría que Servio Tulio, que es nuestro jurisconsulto. A juir fanático, a presentar denuncias por pipa. Servio Tulio, quédate en la parte jurisconsulta, no te metas en la política, mi hermano. Servio Tulio, quédate ahí que tenemos que hablar contigo. Vámonos con ustedes, Periodismo Ciudadano.